Hola Presidente, su propuesta fue aprobada por la mayoría de los venezolanos. Esto es un compromiso a futuro. ¿Qué piensa poner en marcha para acelerar el cumplimiento de las metas que contiene el programa de gobierno? Ya. Si quiere otra. Bueno Madeleine, gracias. ¿Qué pienso poner en marcha para cumplir? Bueno, en primer lugar, lo primero, gracias por recordármelo Madeleine, aunque anoche estábamos hablando de Jorge Giordani. Jorge, mi querido maestro y amigo, mi ministro. Recuerda, recordemos que yo dije en algún momento que cuando vaya a la juramentación el 10 de enero, yo aspiro a entregar, no sé si tú serás presidente de la asamblea todavía o gobernador de Monagas, no sé. ¿Ah? No se sabe todavía. Bueno, entonces, pero si es Diosdado Cabello, presidente de la asamblea o quien sea, voy a juramentarme y tal. Ese día yo aspiro a entregar, ¿no?, el documento, el segundo plan socialista de la nación. Para que sea discutido en la asamblea nacional, fíjate todos los mecanismos democráticos que hay aquí. Yo presento, eso está en la constitución, el plan de gobierno del periodo, de los seis años, lo presento. Pero yo quiero, la constitución habla de varios meses, ¿no? Tres trimestres, en el primer año el presidente de la república o presidenta debe presentar a la asamblea su plan de gobierno. Para que sea discutido y aprobado o rechazado por la asamblea nacional. Yo aspiro a entregarlo, sin perder un día, el primer día, el 10 de enero. Por tanto, Jorge, y esa es un poco la respuesta o parte de la respuesta, mecanismos a poner en marcha, ¿no? La campaña no nos dio tiempo, ahora tendremos más tiempo para recoger de los distintos niveles regionales, locales, el poder popular. Y ahí es donde yo llamo a la oposición también, a que presenten sus propuestas, en lo económico, en lo político, en lo social, sus críticas, así como tú hablabas de los hospitales, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para revisar todo eso e ir elaborando con coherencia, bueno, con viabilidad, además, el segundo plan socialista de la nación. Ese es un mecanismo que hay que poner en marcha pronto, Jorge, Elías, para ir a recoger todas esas... Bueno, en esta campaña recogimos muchos documentos, ideas, propuestas, pero ahora tenemos que elaborar. Porque no se trata de, como dices tú, Jorge, de pegarle una grapa, ¿no?, a varios documentos, sino elaborar un plan con objetivos, estrategias, los recursos. Muchas veces, los que elaboran planes se olvidan de la viabilidad, ¿no? Se trata de darle viabilidad a los planes, a los planes, los objetivos, las metas históricas, objetivos nacionales, objetivos estratégicos. Ese es uno de los mecanismos que hay que poner en marcha para ir, para comenzar de una vez, con el año nuevo, 2013, Madeleine, avanzando en lo económico, en lo social, o seguir avanzando, mejorando, renovando, relanzando muchos proyectos, las misiones, las grandes misiones. Es un mecanismo de consulta, es un mecanismo de participación y de diseño de planes, y no solo el plan nacional. Una de las fallas que nosotros tenemos en planificación es que todavía no hemos logrado engranar de manera bien, bien, bien articulada el plan nacional con los planes regionales, con los planes estadales, con los planes locales. Ahí siempre tenemos como cables pelados, como falta de engranaje. Ese mecanismo tenemos que mejorarlo. Yo dije también, y claro que lo voy a hacer a partir de ahora mismo, en los próximos días, voy a transformar el Ministerio del Despacho de la Secretaría en un ministerio poderoso. No es que hoy no lo sea, pero digo que tenga mucho poder de seguimiento a la gestión de gobierno. A la gestión tanto nacional como a las gestiones locales. Seguimiento, esa es una de nuestras más graves fallas. La falta de seguimiento de planes, de programas, y a veces se detienen en el camino, o no se cumplen completamente, o se van desviando, etc. Pero ese es uno de los mecanismos en los que yo tengo mucha fe, que un ministerio y un sistema de seguimiento y control nos va a permitir lograr una de las metas más urgentes del nuevo ciclo. elevar la eficiencia en la gestión de gobierno en todos los frentes y en todos los niveles. Gracias, Madeleine.